Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Plato del día Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General En este caso, vamos a hablar de la nueva vida de la pizza Donde se originó, cómo llegó a la Argentina Por qué se hizo tan popular Y sus distintas variantes Siempre, siempre, siempre Es un buen momento para comer pizza En general, es parte del almuerzo y la cena Pero sabemos que hay quienes la comen fría Como desayuno o con el mate No juzgamos Amasada en casa, disfrutada en una pizzería Comprada precocida en la panadería o pedida por delivery Es uno de esos platos que hace felices a casi todos La pizza llegó a la Argentina a mediados de 1800 Con la inmigración italiana En 1882, en La Boca El napolitano Nicola Bacarezza Construyó el primer horno de pamba Una década más tarde, el genovés Agustín Banchero Abrió una panadería Sí, el mismo Banchero que le dio nombre A la famosa pizzería de Avenida Corrientes Una de las primeras en abrir al público en 1932 Sobre esa avenida se formó el polo de la pizza porteña al molde Desde la estación Federico La Croce hasta el Bajo Recorrido que en varias ocasiones Cubrió la Musa 5K Una caminata multitudinaria Que celebra la pizza de muzarella En su formato de porción al paso En torno al obelisco Esta comida se convirtió en ritual A la salida del teatro Y como fin de la jornada laboral del microcentro Solo en Buenos Aires hay 1200 pizzerías Según el libro Nuestra Pizza Una pasión redonda La popularidad de este plato quizás se explica por la simpleza de sus ingredientes Se hace con harina de trigo, agua, levadura, tomate y queso La combinación de texturas, crocante y suave La amplitud de sabores que puede tener Y por su practicidad La pizza es portable Se divide de forma fácil en porciones Y puede comerse en la mesa pero también sin vajilla Con la mano También por el lugar que esta receta heredada encontró en los hogares En donde es una comida para compartir Asociada a los fines de semana o a reuniones con amigos y familia Y al pedido de comida a domicilio La pizza viajó desde Italia Pero se formó en el país una personalidad propia En líneas generales La versión porteña sumó centímetros de alto y mayor esponjosidad Lo que se conoce como media masa Una salsa más elaborada Y bastante más queso En las pizzerías se convirtió en tradición acompañarla con un vasito de moscato Y comerla junto a la fainá También de origen italiano Pero que formó pareja estable con la pizza en nuestra mesa En los 90 surgieron en Buenos Aires varios proyectos que volvieron a la inspiración italiana Viola, acero y filo También abrió 1893 En la que Danilo Ferraz fue pionero en hacerla a la parrilla El encuentro de dos pasiones locales Pero en los últimos cinco años la transformación fue vertiginosa En 2015, de la mano del italiano Mauricio de Rosa Inauguró San Paolo Emblema del regreso de la pizza napolitana a Buenos Aires En 2016, Cosini Piacche empezó a sacar del horno sus pizzas de estilo romano Sin el borde subido a las napolitanas y más crocante Un año más tarde, inauguró Hell's Pizza Que trajo a la ciudad del estilo neoyorquino por slices Con toppings más jugados y una propuesta millenial, Instagramero En paralelo, la masa madre y las fermentaciones largas con levadura empezaron a ganar seguidores Esos nuevos métodos de amasado ampliaron el universo del pan y la pastelería Pero también el de la pizza Que adoptó esa masa más liviana con alveolos grandes en los bordes en su receta La búsqueda general que hizo la gastronomía local por usar productos argentinos de estación También potenció la calidad Una pizza hecha en Buenos Aires puede tener quesos patagónicos Tomates mendocinos, salame de tandil y anchoas de Mar del Plata Incluso en lugares tradicionales que reabrieron renovados Como el bar notable Roma Decidieron ofrecer una pizza actualizada Propuesta que incluye un especial por cada temporada A pesar del parate general que sufrió la gastronomía El aislamiento obligatorio de 2020 le dio una vuelta más a esta movida En busca de reinventarse y sobrevivir Varios cocineros apostaron a la pizza con nuevas ideas Con Chicago Style llegó la primera inspirada en esa ciudad de Estados Unidos Con una masa que tiene algo de focaccia, una parte de harina maíz y bordes parecidos a los de una tarta Se lanzaron varias propuestas creativas congeladas para terminar de hornear en casa De la mano de Roberto Peterson por ejemplo Y aparecieron más variantes de recetas napolitanas y romanas Y hasta una pizza en cono Incluso el reconocido Donato de Santis presentó Pizza Paradiso Una pizza integria que se cocina en bandeja en horno de leña Si querés conocer más sobre la pizza en el mundo Mira el primer capítulo de la temporada de Ali Delicious en Netflix Titulado Pizza Con versiones más o menos elaboradas La pizza es parte del menú local Y supo transformarse para mantenerse atractiva No sé vos, pero yo voy a empezar a amasar ya mismo Interés General Podcast Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar